Hola niños y niñas, les habla su profesora Lisset Guajardo del programa de integración. Este material corresponde a la semana número 17 que parte el 10 al 14 de agosto en la asignatura de matemática como apoyo PIDE para tu curso sexto año básico. El objetivo para esta semana es expresar razones de forma pictórica y simbólica. Es decir, vamos a trabajar con razones utilizando imágenes que tienen relación con los números, por eso decimos de forma simbólica. Para eso vamos a ver un ejemplo en cuanto a la relación de las razones. Hace muchos años atrás existió un hombre que se llamaba Leonardo da Vinci, él era artista, arquitecto, hasta médico. Él realizó una obra que se llamaba El hombre Vitruvio. Este hombre era un dibujo que sirvió para analizar las proporciones, es decir, las medidas de las partes del cuerpo y la relación que hay entre una y otras. Algunas de las relaciones que él vio son la medida de la palma de las manos, en este caso equivale a cuatro veces la anchura de los dedos de las manos. En este caso si nosotros juntamos la medida de cuatro dedos nos va a dar la medida de nuestra palma de la mano. ¿Ya? Otra relación fue la medida del pie que equivale al ancho de cuatro palmas. Ahí habría una palma, dos, tres, cuatro. Y la medida que hay de nuestra palma equivale a la longitud, en este caso, que hay entre el dedo gordo y la planta del pie. ¿Ya? Esas son algunas de las relaciones. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con las razones? Tiene mucho que ver porque la razón es una comparación entre dos o más cantidades. Puede expresarse mediante una fracción. ¿Ya? Recordemos que la fracción es cuando nosotros hablamos de un cuarto, de un medio, tres quintos, ¿cierto? Así se puede expresar las razones. Si las cantidades a comparar son A y B, la razón entre ellas se escribe como razón, como fracción. En este caso hay una razón aquí entre la cantidad, entre la palma de la mano y la planta del pie. Viendo la misma medida, que es la relación que hay aquí, sería una planta, perdón, una planta de pie equivale a cuatro palmas, ¿cierto? Palmas de la mano, en cuanto a la medida. Y esa relación se llama razón. Ya diría uno es A4. ¿Ya? Ahora, veamos otro ejemplo. En una sala de clases hay diez mujeres y dieciocho hombres. ¿Cuántos hay en total? Veintiocho, ¿verdad? Porque nosotros juntamos la cantidad de mujeres y hombres y nos da veintiocho. ¿Qué relación numérica existe entre el número de mujeres y el número de hombres? Eso también nosotros lo podemos expresar como razones. Se puede expresar de cada diez mujeres es A dieciocho hombres. Esa sería la relación. Se lee diez es A dieciocho. Y se puede expresar como división también, porque recordemos que las fracciones son divisiones. Entonces, también se puede expresar así como una división con estos puntitos. Pero cuando nosotros lo expresamos como fracción, esta parte de arriba de la razón se llama antecedente, que vendría siendo la cantidad de mujeres, porque estamos hablando de la relación numérica entre hombres y mujeres. Y B vendría siendo consecuente el nombre que se le atribuye en la razón a la cantidad de hombres, siguiendo este ejemplo. ¿Ya? Y se leería diez es A dieciocho como fracción. Ahora vamos a las actividades. Tú lo que tienes que hacer es observar, leer y responder. ¿Qué tienes que observar? Este dibujo. Luego leer. Karina tiene una caja con pelotas. La cantidad de pelotas rojas es el doble de la cantidad de pelotas azules. Entonces, contarlas, en este caso la cantidad de pelotas rojas son ocho, escribir rojas, ocho, y azules, cuatro. Ocho es el doble de cuatro, ¿verdad? Completa cada afirmación con los números que corresponden. Aquí te dice, de cada, en este caso, son de color rojo. Está hablando de las pelotas, entonces diríamos, ¿cuántas pelotas son? Ocho de cada, ¿cuántas? De cada, ahí tienes que ver el total. Y ponerlo acá. Lo mismo acá, pero con las pelotas azules. Luego tienes que marcar con un tick si la afirmación es correcta. Y si no lo es, marcarla con una X. Hay una pelotita azul por cada dos rojas. Ahí tú tienes que ver la relación. Si es correcta, le pones un tick. Si es incorrecta, lo marcas con una X. ¿Ya? Algunos consejos que nos da la tía Francesca, ¿cierto? La psicóloga de nuestro programa de integración son los siguientes. Entonces, ¿cómo hacer que un niño desarrolle su inteligencia emocional? Es muy importante educar a un niño en inteligencia emocional. Puede aportarle beneficios futuros en muchos ámbitos de su vida. Bienestar personal, ámbito académico, relaciones interpersonales, etc. ¿Qué podemos hacer? Ayuda a tu hijo a expresar mejor sus emociones. Empatizar con el sentir que alguien entiende nuestro punto de vista. Puede ayudarnos a pensar el mal momento. Presta atención a lo que tu hijo te está intentando decir cuando te confiesa sus pensamientos y emociones. Después, hazle ver qué le has entendido. Por último, ayuda a tu hijo a resolver sus problemas enseñando conceptos de tolerancia, paciencia y empatía. Recuerden que estos consejos son para la familia. En este caso, tú puedes compartirlo con tu mamá o con tu papá para que puedan desarrollar la inteligencia emocional. ¿Ya? Niños, recuerden que si tienen alguna consulta, alguna duda, siempre pueden hablarme a mi correo electrónico o a mi WhatsApp. ¿Ya? Que tengan una excelente semana. Se despide afectuosamente su profesora Lizeth Guajardo.